¿De qué me sirve quererte y morirme por tu amor? Si yo no estoy en tus sueños, mucho menos en tu corazón Eres tan diferente y no te importa lo que siento yo Si nunca puedo tenerte, olvidarte creo que es mejor Que un momento de felicidad, por muchos días de soledad ¿De qué me sirve un momento si yo te quiero para un tiempo eterno? Y cuanto más necesito de ti, algo te tiene que alejar de mí ¿De qué me sirve quererte si tú me dejas solo como siempre? ¿De qué me sirve quererte? Gracias por ver el video.